¿Cómo podemos mejorar la sensibilidad a la insulina? ¿Cómo podemos mejorar la sensibilidad a la insulina de nuestros receptores? Pues en determinadas épocas, cuando hay constatado una resistencia a la insulina fuera de temporada, cuando no necesitamos tanta carga proteica, cuando no necesitamos tanto estímulo hipertrófico, podemos disminuir también la cantidad de proteína o la cantidad de las proteínas ricas en leucina, como puede ser por ejemplo el whey protein, la carne roja, que pueden provocar lo que os he dicho antes, esa estimulación constante de emetor y liberación de insulina. La proteína también libera, no en sí la proteína, los 22 aminoácidos, pero sí la leucina. La leucina tiene esa capacidad de liberar insulina y también de estimular la ruta enzimática emetor. Entonces, en determinadas fases también podemos reducir un poquito la cantidad de proteína o limitar aquellas fuentes ricas, aminoácidos ramificados, esenciales, whey protein, de forma estratégica. Yo no quiero decir, entonces no hay que tomar, es peligrosa la proteína, no, 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 no. En determinadas fases de forma estratégica, igual que cuando puedo recomendar a alguien por salud intestinal un día a la semana, tomar piña y papaya por cargar de enzimas el intestino y podemos hacer muchas estrategias, pues también se puede hacer de forma estratégica, un día cada dos semanas reducir un poco la proteína, fuera de temporada bajar las cantidades y de esa forma se sensibilizan los receptores también a la insulina. Por estrategia fisiológica, si sabemos que a partir que la insulina se fabrica a través de la exposición al hidrato de carbono, sobre todo de alto índice glucémico y también de la proteína con leucina, en el momento que dejamos de comer, el páncreas va liberando menos insulina y los receptores musculares dejan de estar expuestos constantemente a esa insulina. Entonces, lo que íbamos diciendo, se van regenerando poco a poco, aparte del beneficio que tienen los ayunos intermitentes a nivel intestinal, a nivel del descanso de liberación de enzimas pancráticas, ácidos biliares, etc. Entonces, una de las estrategias que a mí me funcionan mucho y lo constato en analíticas, ¿vale? Para mejorar la sensibilidad a la insulina son los ayunos intermitentes, que no funcionan tan bien en mujeres como en hombres. Eso ya también os lo digo. Con mujeres, al principio al menos no me gusta llegar a 16 horas. Empiezo con 12-14, ¿vale? Porque también se estresan más, pueden haber más modulaciones hormonales, pero en hombres funciona muy bien. ¿Y esto se puede hacer todo el año? Depende, depende del objetivo. En un ciclista no lo haría. En un fisoculturista que esté en una fase de volumen o que esté en riesgos de catabolizar, con poco hidrato, tampoco. A lo mejor un día a la semana, dos. Depende siempre, ¿vale? No hay ninguna estrategia que sea al 100% beneficiosa para todos, ni en todos los casos, ni en todas las épocas del año. Todo depende de los objetivos. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la sociedad? Por desgracia muchas veces que vivimos con hiperinsulinemia, por esas hipoglucemias reactivas que nos vamos provocando y por el mito de las 5 comidas, hacemos que desde que nos levantemos, estemos provocando constantemente una hiperinsulinemia. En el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la merienda, en la cena, y ya, como estamos con esa insulina y esa predisposición a hipoglucemia, a las 3 de la mañana, sin que nadie se entere, voy a la despensa y como un poquito más. Entonces, prácticamente igual, de las 24 horas, solo tengo 4 horas con la insulina baja en sangre. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría con un ayuno intermitente? Que si en 8 horas es donde hago una estrategia de introducir la práctica totalidad de calorías, lo que me va a ocurrir es que la franja azul, que es la que me indica que la carga de insulina se encuentra baja, se va a poder permitir. ¿Por qué? Porque de 24 horas, durante 16 horas, no estoy realizando una ingesta lo suficientemente alta en hidrato de carbón, bueno, porque no hay ingesta que provoque que el páncreas libere insulina. ¿Vale? Entonces, estas son estrategias que se pueden hacer esporádicos días, que se pueden hacer épocas al año, de cara a la época en la que voy a tener que comer mucho, porque eso quiere decir que no se pueda comer 5 comidas al día. Se pueden hacer hasta 7 y 8. Y yo se lo puedo recomendar a alguien que estratégicamente viene después de haberse limpiado, después de haber regenerado receptores, después de haber hecho una estrategia como los ayunos intermitentes para sensibilizar a la insulina. Y cuando llega la época de hipertrofia, digo, y tómate tu caseína por la noche. Y si te levantas y tienes un alien dentro que te pide comer y estás en fase hipertrófica y te lo pide el cuerpo, escucha a tu cuerpo. Quizá tienes esa fase ahora en la que tu cuerpo pide tanta comida porque hiciste bien las cosas antes y estás tan sensibilizado que estás metabolizando y estás oxidando sin parar. ¿Vale? Pero si durante 12 meses no paras de comer 7 comidas al día, como un robot, comiendo, 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 llega un momento que tu cuerpo te lo va a expulsar desde un patrón intestinal, hepático, pancrático, linfático, desde todos los niveles tu cuerpo te va a decir, déjame parar. Y es entonces cuando te volverás a hacer sensible a nivel de receptores. Y quizás se puede plantear una época donde hagas 7 y 8 comidas y tu proteína es secuencial con caseína por la noche y aunque estés con hiperinsulina ya prácticamente las 24 horas al día estás tan sensibilizado que esa estrategia es correcta y beneficiosa. Pero por eso hay que ir siempre modulando y equilibrando. Importante para mejorar el metabolismo de los hidratos, la receptividad a la insulina, ya hemos hablado de todo esto, la calidad y el número de nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son esos órganos que nos permiten oxidar tanto glucosa como los ácidos grasos. Si yo tengo alta calidad y gran número de adipocitos, de mitocondrias, evidentemente voy a poder oxidar y quemar más. Un adipocito tiene dos mitocondrias, una célula muscular tiene 300, 500 mitocondrias, pero puede llegar a 2000 si esa célula muscular está adaptada y bien entrenada. ¿Cómo se consigue principalmente fabricar mitocondrias? Con ejercicios de alta intensidad. ¿Vale? Ejercicio aeróbico, ejercicio acotado en el tiempo donde trabaje muchos músculos, un full body en 15 minutos, con burpees, ahora haciendo sprint, sin descanso, empezar a hacer flexiones y ahora dominadas y ahora abdominales en 10-15 minutos. Está en la exigencia a nivel cardiorrespiratorio que estoy teniendo, no solo por hacer ejercicio aeróbico, sino porque estoy movilizando todas las fibras musculares de mi cuerpo al hacer un full body, tirándome al suelo, haciendo burpees, haciendo ahora dominadas, ahora haciendo un sprint, sentadillas en 10-15 minutos. Los tábatas de estos que movilizan todas las fibras musculares, tanto de tronco superior como inferior, es tal la exigencia cardiorrespiratoria que el organismo tiene que obtener ATP como sea y no de forma anaeróbica, lo tiene que producir de forma aeróbica, oxidando. ¿Y quién oxidaba? Las mitocondrias. Y el cuerpo, para adaptarse a esa situación, ¿qué va a hacer? Fabrica más mitocondrias, como sea. Y en 6 semanas se puede producir hasta un 600% más de mitocondrias. ¿Esto qué significa si lo hago fuera de temporada, por ejemplo? Que cuando llegue la época de definir, no tendré que hacer tanto aeróbico en ayunas, no me tendré que matar sin estar sin hidratos, no tendré que hacer tantos esfuerzos, no sufriré tanto, no estaré de tanto bajón, no liberaré tanto de cortisol, porque mis células musculares, aún sin hacer aeróbico, tendrán muchas mitocondrias, oxidarán muchísimo. Fijaos entonces la importancia, pues fuera de temporada, modular o saber también, y cada vez se hace más, en la combinación de diferentes tipos de ejercicio. Los triglicéridos de cadena media, fundamental, ¿vale? Porque le encantan a la mitocondria, quizás son el nutriente que más usa, por eso, por ejemplo, a nivel de Alzheimer, se están haciendo varios estudios con el uso del aceite de coco y los triglicéridos de cadena media, porque para las mitocondrias neuronales es un sustrato fundamental. La acetilcarnitina, coenzima Q10, cúrcuma, jengibre, polifenoles, de ahí el resveratrol, por ejemplo, que se utiliza mucho para las mitocondrias y como terapia anti-envejecimiento dirigida a las mitocondrias. Pues bueno, todo esto va a permitir que si oxidamos más, evidentemente, la capacidad de exponernos al hidrato de carbono mejora mucho. Sensibilizar los receptores a la insulina. ¿Cómo lo vamos a sensibilizar? Evidentemente, bajando el hidrato de carbono, si ese receptor deja de exponerse, igual que cuando estoy muy expuesto a un ansiolítico. En el momento que dejo de exponerme al ansiolítico, ese receptor vuelve a ser sensible para que cuando lo vuelva a meter ya sea más sensible y con mínima dosis responda. ¿Vale? Pues si yo bajo hidrato de carbono durante una época, evidentemente, mis receptores van a volver a sensibilizarse. De forma paradójica, si yo quiero sensibilizar a los receptores periféricos de mi masa muscular a los hidratos de carbono, necesito grasa. Necesito grasa. ¿Por qué? ¿De qué está compuesta la membrana celular? Antes hemos dicho de grasa, fosfolípidos. En función de la calidad de la grasa que yo tome, voy a poder tener mayor o menor flexibilidad de la membrana celular y mis receptores van a tener mayor capacidad para poder exponerse, ¿vale? A cualquier fármaco, a cualquier hormona, etcétera. Entonces, fundamental. Pero ya no solo para ser sensible a la insulina. A cualquier persona le hacéis una dieta relativamente controlada en un hidrato de carbono, manteniendo las proteínas y relativamente moderada o incluso alta en determinados días de grasa de alta calidad y ves cómo empieza a ser más sensible a todo. Puede bajar dosis de antihipertensivos, de antiinflamatorios, de ansiolíticos, todo le afecta más. Es más sensible porque su membrana celular empieza a activarse, empieza a ser más flexible y los receptores empiezan a ser más sensibles a todo. Por eso muchos de mis pacientes dicen, me están retirando medicación sin parar, porque con la misma dosis empieza a ser más sensible a todo. Y cuando alguien empieza a consumir mucha harina refinada, mucho azúcar, mucha grasa industrial, hidrogenada, etcétera, no entrenas, pues la célula muscular, la membrana celular, se empieza a hacer resistente y poco flexible y cada vez siempre los fármacos necesitan más dosis en todo. ¿Vale? Entonces, fijaos la importancia de la grasa insaturada, el omega 3, pescado azul, lino, nuece, chía, omega 6, frutos secos, semillas, borraja, onagra, omega 9, aguacate, aceitunas, aceite de oliva, usar grasa saturada también como la yema del huevo, ¿vale? Muy importante. Además, la proteína del huevo no se puede usar sin la yema, o sea, la naturaleza no hace nada porque sí, el ser humano es el que inventa, pero la naturaleza no creó la yema pensando que la clara puede ir por su lado. La clara necesita enzimas, vitaminas, oligoelementos para poder ser absorbida y esa yema no va a interferir a nivel cardiovascular. Todo lo contrario, favorece la bajada de la homocisteína, que es un marcador de elasticidad arterial, no le tengáis miedo. Y la yema y los ácidos grasos de la yema del huevo favorecen también la elasticidad y la flexibilidad de la membrana celular. ¿Podemos mejorar los receptores a la insulina con ácido alfa-lipoico? Yo, en la ciudad alfa-lipoico a mí me encanta, llegando, pues bueno, entre 200 y 1000 miligramos, hasta 1600 miligramos he llegado a dar yo. ¿Habría que tomarlo todo el año? ¿El qué? ¿El ácido alfa-lipoico? Depende, depende cada persona. O sea, llega un momento a que lo... ¿Los miligramos depende del peso preparado o de...? Depende la sensibilidad, porque tú, es lo que te he dicho, llega una persona que tiene tanta masa muscular que le rebajas un poquito el hidrato de carbono y va disparado. Si le metes lipoico, que le dan hipoglucemias. Claro, yo soy más partidario incluso de hacerlo cuando la persona está cargando cada vez más hidrato de carbono. Le vas subiendo y yo quiero que siga con esa sensibilidad. Ahí es cuando juego más, para prevenir. Pero si esa persona ha llegado a una fase de definición con buena sensibilidad a la insulina, igual puedes echar a perder porque estimulas demasiado la ruta MPK por sensibilizar a la insulina. Claro, entonces hay que ir con cuidado. Entonces, por eso al final se trata de ir jugando. A mí me gusta más el ácido alfa-lipoico que el cromo, aunque de forma sinérgica funciona muy bien, pero de cromo nunca lleguéis a mil. ¿Vale? Mil microgramos. Para mí ese sería el máximo porque han habido casos de insuficiencia renal aguda con 1200 microgramos de cromo. Pocos casos y no sé realmente el por qué, pero hay casos diagnosticados de insuficiencia renal aguda con cromo llegando a 1200 microgramos al día. Yo suelo dar entre 400 y 600 como dosis máxima. En ácido alfa-lipoico podemos llegar a más porque además es nootrópico, mejora las funcionales cognitivas. ¿Eh? Recursos medicinatólicos. Por eso, funciona muy bien. Resveratrol también podéis llegar entre 50 y 200 miligramos, magnesio, zinc, canela, metformina como último recurso. Pero bueno, ahí ya, eso ya, pues bueno, ya os tenéis que poner en contacto con algún médico endocrino, o un médico de cabecera cuando vais a decir, oye, habla con tu médico porque es que no hay forma de abordarte y claramente tienes una resistencia a la insulina. Pues el que tocar un fármaco se toma, como la metformina o la pioglitazona, que son sensibilizadores a la insulina. Son fármacos dirigidos directamente contra el receptor de la insulina para abrirlo. Y uno lo puede tomar, yo he tenido chicas, hacer una estrategia 6 meses, 8 meses, hacer todo lo que he podido de forma natural para que les baje el periodo, tomar un mes metformina y le baja. O mujeres estar en tratamiento para fecundación in vitro, para intentar que se queden embarazadas, de todo darles metformina y en dos meses quedarse embarazadas. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque la causa era la resistencia periférica que tenían los receptores a la insulina. Y es darle un fármaco. Cuando hemos agotado todas las estrategias, de repente se queda embarazada. Y lo que es mejor, la metformina, por ejemplo, cuando hay diagnosticado una resistencia a la insulina, baja un 70% la incidencia de abortos del primer trimestre. ¿Vale? Porque muchos abortos del primer trimestre son producidos por una resistencia a la insulina que ni la mujer era consciente que tenía de base. Y eso hace que el cuerpo rechace la implantación del óvulo fecundado. Bueno, equilibrio, vuelta otra vez a la membrana celular, ¿vale? Pues bueno, con todos los precursores y todos los fosfolípidos y ácidos grasos esenciales que necesitamos. EPA, DHA, que a mí me encanta el DHA porque además a nivel cognitivo funciona muy bien. La persona está más despierta, omegas nueve, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, acetilcisterina, pues son sustratos que nos pueden ayudar a que la membrana funcione mejor. ¡Suscríbete al canal y activa el video!